El tema que nos dice Vamos a bailar los últimos temas de la noche por parte de César Juárez Y ese tema que es la pregunta más ridícula Que cuando uno termina con alguien le llama y le dice ¿Cómo estás? Imagínense nada más Lo cortan a uno, lo mandan al diablo Y todavía te llaman para decirte cómo estás Vamos a bailar el tema, así se llama, así te titula ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ritmo y sabor Lo nuevo de lo nuevo César Juárez La pregunta más bruta Escúchela Y no la hagas Y el inalcanzable César Juárez El sonido fantasma Dime para qué quieres saber algo de mí Si no sientes nada Si nunca me quisiste ¿Cómo se llama? Dime para qué andas preguntando cómo estoy Si tú sabes qué Que cómo estoy Lo hiciste ¿Cómo crees? Es obvio que la estoy pasando mal Feliz y condena ¿Cómo quieres que estés? Después de lastimarme Después de hacerme pedazo ¿Cómo quieres que estés? Por toda la vida ¿Cómo se llama? ¿Cómo quieres que estés? O dame algún motivo para encontrarme feliz ¿Cómo quieres que estés? Los mejores años de mi vida te entregué Ya no preguntes por mí ¿Por qué te portas así? ¿Cómo se llama? Es que sé Cuántas o quieres verme festejando este dolor Llora que llora Así es ala dolorido Del corazón Sigue vigente tu corazón Sangre por sangre, corazón por corazón Consagrado por él La mejor organización de mi rata Chiro, Boba Toro, Raúl Julio Y lo visto Es más feliz La Perlina Claus Acordión Y el saludo se da Para pisar con las colas El chiquillo travieso En Los Ángeles, California Jardín El Pulpo Dime para qué andas preguntando ¿Cómo estoy? No andas preguntando Saludos a los niños sin amor Pati, Chuela, Burger Metal, Pueblita, La Bella, Siempre, Fantasma ¿Cómo quieres que esté? Después de lastimarme ¿Cómo quieres que esté? Después de hacerme pedazos La promesa que hiciste de estar siempre junto Llora que llora Llora que llora ¿Cómo se llama? ¿Cómo quieres que esté? O dame algún motivo Para encontrarme feliz Los Inalcanzables Desde mi vida Te entregué Chinito, Charol, Leona, Gordito, Roberto, Jerry ¿Por qué te portas así? ¿Cómo quieres que esté? ¿Cuántas o quieres verme festejando este dolor? En una depresión Pero al parecer Sigue vigente tu plan Marca Pikachu Maldita de la Oce General de la Oce Solo te ríes más de mí ¿Cómo quieres que esté? O dame algún motivo Para encontrarme feliz Si los mejores años de mi vida Te entregué Así díselo a los oloridos ¿Cómo quieres que esté? Si te portas así ¿Cómo quieres que esté? Si ya me enteré Si no quieres verme festejando este dolor Ya le andan pedaleando la bicicleta En una depresión Pero al parecer En el cielo se hacen la tierra mujeres bellas Marí Fuerte es una de ellas Pues con esa actitud Su te ríes más feliz El cuquilita inalcanzable es en el chiste Y ahora el acorde ¡Báilelo! Si tú sabes que estoy Si tú sabes que estoy Estás malo mágico y la roci Es obvio que la estoy Organización Paz de la bella Francia Metodachicha Navarro Glalo Canelo Sobis Amor Hermosa Bombón Chillando, chillando Y todo motivo para encontrarme feliz Si los mejores años de mi vida te entregué Ya no preguntes por mí Tarde de preguntón ¿Cómo quieres que sea? ¿Cuántas o quieres verme festejando este dolor? Apaga las luces Tengo que te bailar la mejor organización, acaba de llegar Presión, pero al parecer Los consagrados forever Su plan Ya se vienen a reportar Sufrir, pues con esa actitud Solo te ríes más feliz Y la chiquilla otra pieza Eddie West Hollywood ¿Cómo quieres que esté?